Por cada 100 matrimonios que se registran en el estado de Puebla se presentan 12 divorcios, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, cuya cifra se ubica por debajo de la media nacional. En el informe de Estadísticas Vitales 2011, presentado esta semana, se precisa que en ese año se registraron 19.441 matrimonios en la entidad poblana. La edad promedio de los hombres, al contrario, es de 29 años y de las mujeres es de 26 años, cuyo parámetro es similar a la media nacional. En dicho periodo también se reportaron 2.429 divorcios, cuya edad promedio de los hombres al llegar a esta situación es de 40 años y de las mujeres es de 37 años. A nivel nacional, el promedio de divorcios es de 16 por cada 100 matrimonios. En este sentido, comentó que en el 2011 se reportaron 91.285 separaciones de pareja en el territorio nacional. Para puntual, informó Aarón Martínez.